Y el hecho que nos haya permitido la entrada a esta su empresa nos da la certeza de que es una persona imparcial, de que es una persona que le permite a sus empleados ejercer el derecho más importante que es el derecho al voto. Y como él mismo nos lo dijo ahorita, el día de la votación es de los primeros que le pide a sus empleados que vayan a votar. Es muy importante que les dé apertura a todos los candidatos para que así el candidato tenga la oportunidad de presentar su plataforma para poder que los muchachos decidan a quién le van a entregar su voto. Es una importancia que nos interese la política, pero nosotros, nosotros los candidatos, nosotros los políticos, debemos también facilitarle los medios. Por ello, una de mis propuestas que es la creación de foros legislativos. Yo, Horacio, me preparé para legislar, para fiscalizar, para gestionar y para representar.